Reafirmando su compromiso de mejorar la calidad de vida de la comunidad académica y en general, la Universidad del Magdalena, a través del Centro de Atención Integral a la Infancia, realizó la primera jornada integral dirigida a mujeres en edad fértil y a niños de 0 a 12 años. Súper bien que la Universidad implemente esto, sobre todo para nosotras que somos madres y aparte de madres somos estudiantes, entonces me parece súper chévere. Estamos cumpliendo con esa ruta materno-perinatal, por lo menos desde la atención primaria y derivándola a otros servicios. La atención en salud, que el bienestar de las mujeres, de los niños, de las familias, se garantice, que no haya una excusa para que un niño no se encuentre bien y sus derechos se encuentren protegidos. Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a una amplia variedad de servicios de salud, como estimulación con fisioterapia, nutrición, profilaxis dental, psicología, citología, consultorio jurídico, vacunación y planificación familiar. Me parece que es un beneficio muy grande para todos los estudiantes de acá, sobre todo los del área de la salud. Gracias por darnos esa oportunidad de podernos aplicar las vacunas. Porque a mí me tocaría pagar las vacunas, porque son seis y las necesito para poder hacer prácticas. Excelente, la verdad, porque no solamente son con las vacunas, sino también con temas importantes como pruebas de VIH, y pues todos esos temas de salud son sumamente importantes, incluirlos en el estudiantado. Con estas iniciativas, la Universidad del Magdalena permite que la población acceda a atención especializada y oportuna, promoviendo un entorno más saludable y equitativo para todos. Aún más incluyente e innovadora.